Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más apartantes de Honduras. Comenzamos. A través de esta última audiencia se determinó ser confidencial en las evidencias y soportes de la defensa, la cual tendrá un laxo para armar la estrategia que será expuesta para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde se pueden presentar testimonios que pueden unirse a las acusaciones que ya tienen previstas en la corte. Se pueden abrir cajas de sorpresas, las cuales sorprendan a la fiscalía y al jurado, que también tendrán parte en el veredicto final en contra de Hope. Una vez más, fue postergada la fecha de inicio del juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández viense en el distrito sur de Nueva York a solicitud de la defensa. Puede ser que esté necesitando un poco más de tiempo, no porque no tenga solidez en la prueba, sino porque necesite que se desarrollen otros juicios, por ejemplo, de aquí a la próxima fecha de audiencia del expresidente Hernández, en el cual puedan ellos conseguir hacer utilizados otros testimonios en contra del expresidente Hernández. Entonces, es un juego procesal, es un juego procesal que al final lo va a terminar definiendo el jurado y imponiendo la pena el juez. Mientras tanto, Raymond Colon denunció trabas por parte del actual gobierno hondureño para permitir obtener información de personas claves en el juicio y donde estaría influyendo una agencia estadounidense, por lo que solicitará apoyo al gobierno norteamericano, a lo que el fiscal Tarlop dijo estar sorprendido tras ser la primera vez que escucha este incidente. En dicho juicio contra Job, tendrá lugar el exjefe de la policía, Juan Carlos Bonilla, y el expolicía, Mauricio Hernández Pineda, lo cual el expresidente tiene su defensa lista y depende de otras fuentes en el término de las acusaciones que se le imputan a Juan Orlando Hernández, que no tiene nada que ver con estos personajes que estarán en la misma sala en dicho juicio. Job será juzgado con información de la CIA y de la DEA, lo cual su defensa tiene esa carta bajo la manga. Quien vendría a garantizar que todos los documentos que tiene la Agencia Central de Inteligencia CIA y otros organismos de seguridad nacional sirvan como elementos vitales en el juicio. Algunas pláticas entre narcotraficantes más bien se quejan de no haber podido tener acceso al expresidente para que les ayudara. Ante este as bajo la manga por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses. Los Estados Unidos tenían bajo la mira los movimientos hondureños en el narcotráfico, los cuales no podían ocultarse. Juan Orlando Hernández tenía vínculos con todos estos criminales del narcotráfico y nexo que no puede ocultar tras declararse indocente, lo cual no ha dejado de decir en todas las audiencias que se ha presentado, ya que las pruebas hablan por sí solas. El patrón no dice la verdad. Juan Orlando Hernández. Nada de eso es cierto. Todo es una mentira que están contando al tribunal. Y esperando que la llave mágica les saque. Cada kilo de cocaína que movían de Latinoamérica a Estados Unidos, además de tener en su nómina de corruptos a algunos de los jefes y ex directores de la policía de Honduras. Aquí todos los que son acusados de acuerdo a mí y al debido proceso tienen que la tener en cuenta. No importa si es de cuello blanco, como que llaman, o tiene por pata o no la tienen, todos. Más grande y con mayor influencia social, político y económica en los últimos años en los tres países del Triángulo Norte. El ex líder del cartel Los Cachiros, David Lionel Rivera, que también es testigo clave en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, alias Hawk, el cual aún opera bajo perfiles ocultos. Y en una extensa red de la mafia de narcotraficantes, lo señalan como un cartel fuerte. Que dan a conocer cómo compraban a militares y policías y a grandes figuras políticas del país hondureño. Siempre tratan de involucrar a alguien para poder tener algo del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo. Recordemos que así como Guatemala, Honduras se ha convertido en un eje principal por su posición geopolítica y geoestratégica para el tema de conexión entre los cárteles suramericanos que provienen de distintos países y los cárteles mexicanos que están instalados en estos lugares. En esta situación del narcotráfico, es decir, se tenía la complicidad desde los presidentes mismos, del ejército, obviamente, de las fuerzas policiales y eran capaces de imponer inclusive quienes iban a ser los ministros de encargados de seguridad para que, por supuesto, beneficiaran las acciones delictivas. Y ahora, por supuesto, no. Todos ellos, sobre todo los que ostentaron la presidencia. Roselbert Eduardo Avilés López dio testimonio en donde comentó acusaciones explosivas en contra de Hawk. El exalcalde de Talanga contó que en una ocasión el expresidente envió a un emisario exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener su proceso judicial por lavado de activos. Las actividades económicas del exalcalde fueron investigadas en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas empleadas. Dieron a conocer que dicho patrimonio provenía de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas, en donde su esposa también tenía las manos en esta criminalidad. El exalcalde del municipio de Talanga, Roosevelt Avilés, habló por primera vez luego de ser liberado para defenderse en libertad. En su intervención con el programa Frente a Frente de Televisentro, lanzó explosivas acusaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Cabe recordar que el excedil de Talanga fue capturado el 18 de octubre de 2021 en San Pedro Sula por acusaciones de lavado de activos y delitos relacionados al tráfico de armas y drogas. Sin embargo, fue absuelto por los últimos dos delitos y su proceso judicial continúa en pie por no poder justificar un patrimonio de más de 300 millones de lempiras. Recientemente, Nancy Santos, esposa de Avilés, a quien también la justicia hondureña mantiene un proceso judicial abierto, salió en libertad tras pagar una fianza de 60 millones de lempiras. Para el caso, este viernes, el exalcalde se refirió al expresidente Hernández, quien fue extraditado en abril de 2022 hacia Estados Unidos, tras ser requerido por narcotráfico. Roosevelt Avilés contó que en una ocasión el expresidente hondureño envió a un emisario exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener el proceso judicial por lavado de activos. Mi hermana me llamó y me dice, fíjate que vino un sobrino de Juan Orlando Hernández a decirme que si le damos dinero el problema se va a parar. Nos quitaron todo, todo el esfuerzo de nuestra vida nos quitaron. Lamentó el excedil en referencia a las acciones que supuestamente emprendió Hernández Alvarado contra él. Según Avilés, cuando él pretendió buscar la presidencia de la Asociación de Municipios de Honduras, el exmandatario intentó frenarlo haciéndole varias llamadas telefónicas, en las que le advirtió de las consecuencias sobre sus aspiraciones. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. C contradicciones. ¡Suscríbete a todos los programas!